Vine una vez más a visitar la casa de Kevin, la casa que el gobierno se comprometió y vine a corroborar que en verdad están cumpliendo. Gracias a su historia, la de Kevin, llevamos a las redes sociales del Chure y lo viralizamos por varias de las plataformas virtuales. Gracias al pedido que le realicé directamente a Dani Duran, el ministro del Ministerio de Urbanidad y la Vivienda, ex-senavidad. Gracias al pedido que realicé al presidente de la nación y a su esposa. También atendieron a esta causa, una causa urgente, una causa de un chico que hace nueve meses tenía una vida normal hasta que cayó en una enfermedad bastante grave. Su nombre es Guillain Barret. También tuvo otras complicaciones como infección hospitalaria, que en este momento no recuerdo sus nombres. Kevin está en IPS y médicamente él ya puede venir a su casa. ¿Por qué no vino a su casa? Porque vive en una condición de pobreza donde el chico no puede estar. El chico tiene tractotomía y se alimenta por el estómago, por una manguerita, una sonda. El gobierno dijo sí y respondió a nuestro pedido y prometió que esta casa va a estar terminada y va a ser entregada en el promedio de un mes. Hoy volví después de una semana y media, debido a la distancia, en cuanto a donde vivo y la cantidad de actividades que tengo, recién pude venir hoy. Y veo que la obra en verdad está avanzando. Está avanzando y bastante rápido. Estuve hablando con los albaniles y me explicaban que ellos tienen el pedido especial de la constructora de entregar esta casa en el promedio de un mes. Estuve mirando las construcciones de las otras casas que están en esta comunidad de Itá. Tienen dos o tres albaniles. Acá tienen seis albaniles. Se tomaron en serio con la historia de Kevin, con la urgencia de Kevin. Y Dios mediante, en un mes estamos inaugurando esta vivienda. Dios mediante con la presencia del presidente de la nación o su esposa, la primera dama Silvana Abdo y del ministro Dani Durán. No queda más que agradecerle. Agradecerle a la gente que responde a nuestros pedidos. Agradecerle a Dios por las cosas que vamos logrando desde nuestra página. Tratamos de darle una utilidad distinta a la que venía teniendo. Porque antes me dedicaba solamente a la parándula. Bueno, hoy me dedico a tratar de ayudar a la gente. De ser el mecanismo, de ser el nexo. De ser el medio que hace conocer historias. Porque dependo de la solidaridad de la gente, dependo de la ayuda de Dios. Y lo logramos. La casa está avanzando muy rápido. Y allá está la pieza que también se está construyendo gracias a la solidaridad de la gente. La gente que llegó al chure. Que llegó a la mamá de Kevin. Que es la que recibe los beneficios directamente. Por una cuestión de confianza. Porque hay gente que dice, el churero hace esto porque quiere sacar plata. Bueno, yo les comento que tienen la posibilidad directamente de tratarlo con la madre. Mi teléfono es el 0981-572-842. Me escriben y yo le doy el teléfono de la madre, la señora Betty. Ya le consiguió un acondicionador de aire gracias a la solidaridad de la gente. Una silla de ruedas. Todavía nos falta una silla de ruedas de relajación. Todavía nos falta una heladera. Todavía nos falta una cama hospitalaria. Todavía nos falta piso para la pieza que estamos haciendo allá. Porque tenemos plan A y tenemos plan B. Entonces nosotros no paramos con aquella construcción. Kevin tiene alta hace más de un mes. Y no pudo venir a su casa porque no tiene las condiciones habitables para su estado de salud. El proyecto del churero no solamente tiene que ver con la vivienda. También me gustaría armar a la señora un negocio acá enfrente. Para que no tenga que dejar a su hijo y ir a trabajar. Kevin depende en un 100% de su madre. Entonces ojalá y podamos construirle un saloncito, una despensa, un comedor, algo a la señora aquí en su propia casa. Que pueda estar con su hijo. En su recuperación porque yo creo que Kevin se va a recuperar. Una vez más pueden averiguar qué significa Guillain Barret. Hay gente que se recuperó. Después de mucho tiempo pero se recuperó. Y una vez más doy gracias. Gracias a Dios. Gracias a la gente. Gracias a la confianza en mi trabajo en las redes sociales. Gracias a Dani Durán. Gracias a estos señores que están trabajando acá. Que me dijeron que era entregaranaje. Dicen que era JDC. Es una vivienda inclusiva. El baño más grande justamente por el estado de Kevin. Y ahí están trabajando sin parar. Ahí está el abuelo con quien estuve hablando recién. Que estaba muy agradecido también por todo lo que estamos haciendo. Y ahí les voy a mostrar un poquito. Cómo están quedando las piezas. Esta es la aladera que me dijo el abuelo. Por lo menos si la ayudan a reparar. Porque está con unas gomas para sostener. Esta es la pieza. Que se está haciendo gracias a la solidaridad de la gente. Esta pieza que no tiene nada que ver con las viviendas del gobierno. Este es el baño que va a tener acá. También. Entonces como le digo. Tenemos plan A y plan B. Y esta es la imagen que Kevin va a tener. Cuando miren su ventana de la casa que le están construyendo a su familia. Gracias a Dios. Gracias a Dios una vez más. Y aquí detrás está lo que era el baño que va a quedar en la historia. Esto era el baño. Acá tenía que venir Kevin supuestamente. Evidentemente no se va a poder manejar. Este es un baño que había hecho la comisión vecinal. Me explicaron. Y ahora la vida de Kevin va a cambiar. Tengo fe en que se va a recuperar. Tengo fe en que pronto vamos a estar inaugurando estas viviendas. Esta vivienda. Y tengo fe en que la gente va a seguir ayudándonos. Ahí está. Ella es la hermana de Kevin. Y él es el abuelo de Kevin. Y él es el abuelo de Kevin. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, señor. ¿Cómo harán la ciudad de San Juan? ¿De dónde? 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 Si, por lo tanto. ¿De dónde? ¿De dónde? lo que esta mía? esta mía de la piso esta mía la mía el de rupana si para su caso es la mía de la convictions la reparación de la misma si es de forma de eso lo que esta mía no es de forma de eso si es casero si es de niñero si es casero si es masu jajajaja para que este es el que vive en el canal para que no haya tenido un video para que no haya gustado y para que no haya sufrido y para que no haya una niña para que no haya una niña para que no haya sufrido y agradecer a la gente para allá si agradecer a ella por que no haya sufrido y a todos los trabajadores y a todos los trabajadores y ahí me ayudó a seguir si dios permite que se mantenga manejada aupin de maia porque quede corte también de género ahí está así se ve gente el proyecto que está avanzando que está avanzando a paso de gigante falta faltarían tres semanas un poco más para la inauguración de este de este proyecto me dijeron que le dieron la celeridad el pedido especial para que esto termine pronto por la necesidad de kevin sobran las palabras ahí está hay una promesa de asado estoy escuchando ya buenísimo están viniendo justamente están viniendo si no me equivoco están viniendo a inspeccionar la obra y viendo la celeridad del proyecto acuerdas de una arquitecto acuerdas ya ah es la controlador ahí está están inspeccionando y están viendo justamente estaba pidiendo que se tape esto por el tema de que posiblemente va a llover y para cuidar la integridad de las personas sí muy bien la gusto de cuando las cosas se hacen bien y esto es algo que se está haciendo muy bien y va a tener la celeridad de de la del control del gobierno de que tiene que terminar pronto lo antes posible y el sueño de kevin y su familia se va a hacer realidad una vez más gracias por el apoyo gracias por la confianza gracias por seguir a churrero gracias por ver el video